Rafael Soriano, presidente de la Asociación Franco Macorizanos Unidos por el Cambio, expresó este lunes que puso en conocimiento al presidente Danilo Medina las necesidades de esta ciudad. Soriano dijo que hizo tal conocimiento al presidente en una visita que realizó el mandatario el pasado domingo a la construcción del Hospital Nuevo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros ayer asistimos a lo que fue la visita sorpresa del presidente Danilo Medina que hizo a esta ciudad, en donde estuvo percatándose del avance de la obra del hospital regional de esta ciudad. Entonces nosotros fuimos invitados por el senador Amílcar Romero para que le acompañáramos al presidente a ver cómo iba este avance, tomando en cuenta que nosotros como asociación de comerciantes tomamos lo que es la presidencia de Franco Macorizanos Unidos por el Desarrollo, una institución en la que aglutina las diferentes fuerzas vivas de nuestra sociedad que vela por el cumplimiento de parte de las autoridades de las diversas obras de desarrollo que demanda la sociedad. En vista de eso nosotros estuvimos presentes, constatamos de que verdaderamente hay un cierto avance en lo que es esta importante obra y la saludamos de que ya estamos viendo de que no ha habido atrasos y creo que para final de este año o para principios del próximo año 2020 Dios mediante San Francisco de Macoriz va a tener un hospital regional de última tecnología ya instalado. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco